La Iglesia de Jesucristo No, no ¿Seguro? La casa está en venta hace meses Pero no ha venido nadie a verla Está hecha mierda Ahora, esta casa La voy a vender al precio que vale Cuando yo reciba esa parte, entonces la voy a vender más barata Para poder ayudar al tío, ya que nadie lo hace Qué generosa Qué generoso tú, dejando a esas personas ahí Tiradas al medio del lago, ahogándose Me queréis provocar No le hagáis caso No, es que me está provocando mierda ¿Qué vais a hacer? Los voy a ir a buscar ¿Te lo hago allá? ¿Vieron a un cabro que venía nadando? No, no ¿Pueden ayudar a buscarlo? Si debe andar por acá cerca Ya lo saqué a la mitad del lago ¿Qué más creen? No podemos dejar a estas personas aquí tiradas ¿Qué mundo viven por la mierda? Toda la violencia que hay Nos quieren ca... Bueno Nosotros llegamos hasta acá No puedo pasar allá Voy a encender el motor y avanzar un poco Cállate, imbécil ¿Pensáis que todo el mundo te quiere robar? Son peligrosos, no lo conocen ¿Adrián? ¿Me tratáis como si tuviera adora acá, Camilio? ¿Cómo crees que te vengo a robar, coche, tu madre, ah? Estamos hablando de una persona perdida Voy a dejar de pensar en esto Estoy en mi casa aquí, en el sector de la poza del lago Y tengo que mi dos hijas entraron dos tipos a mi casa ¡Padre! No te han hecho nada ¡Padre! 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 Ayúdame, convencí a tu hermana que salgamos de acá ¡Padre! 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 Pase lo que pase, no se muevan de acá